Un saludo y fuertes felicitaciones a la Corat por estos 35 años, de verdad que muestran todos los días una gran capacidad, un profesionalismo y la apertura que dan ante toda la ciudadanía para hacer llegar las quejas, los comentarios y las diferentes noticias que nos informan. Muchas felicidades tanto a la institución como a la gente, como a los servidores públicos que hacen fuerte a este organismo. Muchas felicitaciones.